El Ministerio de Salud y Protección Social expidió la resolución 777 de 2021 de cara a la reactivación social y económica segura del país y en el marco de esta instancia administrativa, el Ministerio de Trabajo emitió la circular 047 de 2021 que da instrucciones al comercio en general sobre la creación de iniciativas para promover y facilitar la vacunación contra el COVID-19 de sus empleados. Necesitamos esas autorizaciones, necesitamos esa inducción, necesitamos esa motivación, necesitamos el permiso para que ellos puedan salir en horas laborales a hacer uso de su derecho a la vacunación. Estamos viendo efectivamente que al mediodía, cuando es el tiempo de almuerzo, las personas tienen que salir a hacer cola para poder vacunarse y creemos que esto es una responsabilidad conjunta de todos y por eso solicitamos que a través de esta circular que dio permiso a través del Ministerio del Trabajo a que los empleadores permitan que las personas salgan en tiempo laboral a hacer uso de ese derecho a la vacunación.